En Casanare hay aproximadamente 2.500 personas desaparecidas. Cantidad de familias que andan tratando de buscarlos, de encontrarlos, de indagar dónde fueron sepultados. El pasado 22 de febrero murió Marielita a sus 59 años. Se fue muy joven, dirían algunos. Lo que no imaginan es que se le hicieron eternos esos 23 años buscando al hombre al que le juró amor hasta el fin de sus días. Pero qué injusta es la vida e inclemente la guerra. Sería el cielo el lugar donde volverían a encontrarse. Mariela Vendaño, quien se convirtió en un símbolo de una mujer buscadora, se fue de esta tierra sin saber quién, cómo ni por qué. El 3 de julio del 2001, en el corregimiento de San José del Búhu y en Agua Azul, alguien se llevó su marido, Víctor Julio Mejía, sin razón alguna, dejándola con un dolor infinito y a cargo de sus tres hijas. Infortunadamente, como Mariela, a algunos les llega primero la muerte, antes que la verdad. Tengo un hijo desaparecido que el 16 de abril de este año completó 27 años de desaparecido. Vamos rumbo a Pore, a entrevistarnos con don Rafael Pastrana, uno de los pocos hombres buscadores que hay en Casanare. Después de morir la mamá, asumí yo esa investigación. Yo solamente no tengo el hijo desaparecido, tengo dos nietos desaparecidos. ¿Hicieron víctimas la guerrilla o los paramilitares? Ambas, ambos grupos causaron desapariciones y causaron muertes en este municipio. Pero los que más nos arrasaron y los que más nos afectaron, sí fue el paramilitarismo. Póngale, a mí me matan dos hijos, me quitan mis bienes, me toca irme. Las personas que tienen conocimiento directo, donde están esos cuerpos, están con miedo. Están con miedo porque dicen que ellos no quieren que los llamen a declarar, pero para mejor seguridad de ustedes, ustedes se paran cerca al lugar y hacen así. que los que van a venir, ellos toman las direcciones. Para las familias, para las familias que tienen sus familiares desaparecidos, yo les diría lo que yo he hecho. Tener fe primeramente en Dios, que un día podamos darle la cristiana sepultura a esos restos de esos hijos desaparecidos o de esos hermanos desaparecidos o esos papás desaparecidos o esas mamás desaparecidas. Que sigamos adelante. Que sigamos adelante.